A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré, ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción El desprenderme de tu cuerpo y el aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender, que aunque me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré, ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción El desprenderme de tu cuerpo y el aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te buscaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender, que aunque me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Revilla Records, la marca de los éxitos